Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Reporte COVID-19 y vacunación En México se observa una tendencia creciente en el número de casos estimados en las últimas semanas, lo que podría indicar el inicio de la quinta ola en el país. Conforme al reporte semanal de la Secretaría de Salud, en la semana epidemiológica 21 se han registrado 14.581 casos activos, 4.508 casos más que la semana anterior. En promedio diario a nivel nacional, fueron 1.055 casos de COVID-19 y 10 entidades federativas concentraron el 65% de todas las personas contagiadas, entre las cuales se encuentra la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora. La disponibilidad hospitalaria en el país se encuentra en 98% en camas generales y 99% con respirador mecánico. En cuanto a la vacunación en México, hasta el día de hoy en todo el país, hay un total de 208.630.697 dosis aplicadas. Continúa abierto el registro para la vacunación universal contra COVID-19 de adolescentes mayores de 12 años en el sitio mivacuna.salud.gov.mx. Es importante continuar con las medidas de higiene y prevención. Recordemos que las enfermedades como COVID-19 se contagian a través de partículas expulsadas por nariz y boca de una persona infectada. Por eso sigue utilizando de forma correcta el cubrebocas en todo momento. Sana distancia cuando menos de 1.5 metros. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol gel al 70% las veces que sea necesario. Ventilación en espacios cerrados. Mantener precauciones en espacios públicos, así como el saludo a distancia. No saludar de beso, de mano o de abrazo. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. ¡Gracias!